El 30 Congreso del Partido Socialista Horrero Español pasaría a la historia por esta fotografía, la de su líder, don Felipe González, negándose a levantar el puño. ¿Por qué razón? El puño ha sido siempre un símbolo del socialismo, pero en España está ligado también a la guerra civil, puesto que un bando se identificaba con el puño, mientras que el otro se identificaba por el saludo del brazo en alto. Por lo que el hecho de que don Felipe González, que en ese momento era presidente del gobierno, se negara a levantar el puño, fue muy bien recibido por la derecha española y fue interpretado por la izquierda como un gesto de moderación de don Felipe González. En aquel Congreso, don Felipe González es reelegido secretario general y don Ramón Rubial reelegido presidente, pero lo que es más destacado de aquella ejecutiva es el control que parece tener del partido el vicepresidente del gobierno, don Alfonso Guerra, que aparte de ser reelegido vicesecretario general, coloca a colaboradores suyos que acaparan en todos los puestos de la dirección, empezando por Chiqui Venegas, que asciende al cargo de secretario de organización del partido, es decir, número 3 del PSOE. El resto de miembros de la ejecutiva también son en su mayoría colaboradores del señor Guerra, don Guillermo Galeote, don Enrique Mújica, don Alejandro Cercas, don Francisco Fernández Marugán, don Javier Sáñez de Cosculluela, doña Matilde Fernández... Es más, de esa ejecutiva se han caído con respecto al anterior, el señor Almunia y el señor Marabal, que en la historia dejaría claro que ninguno de los dos era precisamente demasiado afecto al señor Guerra. Aunque eso sí, se mantienen en la dirección dos personas que no eran muy afectas al vicepresidente, don Manuel Chávez y doña Carmen García Bloise. Le planteo al presidente del gobierno ser la creación de una vicepresidencia económica, que sería para él. El presidente del gobierno, claro, consultó con Guerra y Guerra dijo que se ponía a boya del vicepresidente del gobierno, pero que él se marchaba. Y ahí quedó la cosa, no se creó la vicepresidencia y boya se fue.